Ayer estaba escuchando el programa, vi algún video del programa de Víctor Hugo Morales en la radio con Cristina. Son descascarados ya. La palabra para esta gente es descascarada. Es una palabra que a mí me gusta usar porque es el fin de un proceso. Estaba Aliberti, Víctor Hugo y Cristina en la foto y daban vergüenza. Honestamente, la figura de ellos tres es bochornosa. Aliberti tenía que haberse sacado una foto con el hijo o con la familia del que mató el hijo. Pero bueno, no vamos a entrar en terrenos personales, pero como a Aliberti toda la vida, cada vez que le daban un premio nos trataba de facho, le pegaba oro, Daniela Dada, Ferma. Y Radio 10 no participaba. No, por supuesto que iba a participar. Y nosotros todos salimos a poner el cuerpo para el hijo, porque es una cosa que coincido que es verdad. Lo puede tener mi hija, lo puede tener yo, cualquiera lo puede tener. Eso no tiene nada que ver. Pero, flaco, no tenés vergüenza. Si estuviste callado y cerraste el orto tanto tiempo con el tema de tu hijo, cerrar el orto con el tema de la gente que se llevó a la Argentina. No salgas, porque a veces parece que el viento lleva a los corruptos a un rincón, y los amontona a todos. Algunos son corruptos y otros son alcahuete y obsecuentes, genuflexos. No digo que todos sean corruptos, digo que son genuflexos y alcahuete. En el caso de nuestro compañero Víctor Ubal, hombre que admiro y respeto, porque hasta hace unos años ha tenido una trayectoria impoluta. Yo a veces lo escucho en C5N y la verdad no puedo entender de qué está hablando. ¿Cómo que no podrá entender lo que digo yo? Tenemos posturas antagónicas. Pero lo que yo creo que no se puede defender, honestamente, es la inmoralidad. No se puede defender la corrupción. No se puede defender, chicos, a Milagro Sala. No se puede defender a Ebe de Bonafini. No se puede defender a Delía. Me da vergüenza, porque tirar al barro un carnet de periodistas, porque que lo haga Roberto, que de carnicero pasó a tener un micrófono, porque estos 12 años ha hecho milagro, además de ver la magia de Zapasez Plata, vimos gente que se transformó en figura, que eran Rascabuchi y carnicero. Está bien, pero gente que tiene departamentos en Europa, que tiene palcos en la ópera, tipos que tienen mucha guita, nada más que en un cuadro puede vivir el resto de su vida sin laburar. Verlo en New York, ver el papel triste que hacen endosando una corrupta, realmente me da mucha vergüenza. Sinceramente, yo no sé cuántas le han puesto y si le han puesto, pero si le han puesto, le han puesto demasiada. Porque sinceramente, si a mí mañana viene Cristina, y me dice, te doy cinco palos verdes, y da la cara por mí, le digo, mire señor, prefiero que no me meen la tumba. Déjeme, me quedan 10 años de vida, déjeme andar por la calle con el vidrio bajo. No me endoso a Mama Baker. Y sinceramente esta gente, ¿cómo? Yo a veces me pregunto, ¿cómo les han lavado el valero? ¿En qué forma? Porque son tipos muy inteligentes. ¿Qué ha pasado? Me gustaría que me lo explique el público. ¿Qué ha pasado con esta gente? Porque yo entiendo que vos podés defender la postura cristinista y es válido. Vos podés defender la postura kirchnerista y es válido. Es válido. Porque, pero lo que no es válido es jugarse por milagros ala. Decir que es una víctima, que es la Teresa de Calcuta. El otro salió el carnicero, salió a decir que eran, se comparó con, con el chico este, que buscan. Maldonado. Maldonado. Milagro. Mirá, compará a Maldonado con Milagro. esmearle la tumba si está muerto Maldonado. Vos no podés comparar una corrupta con un chico que lo desaparecieron políticamente. Y mucho menos a esos dos con vos, que sos un cero, un cero a la izquierda. Yo me acuerdo cuando decía, estoy entre los top ten del periodismo. Pero, ¿quién te lo contó? Cristina y Máximo Parrilli, te lo contó cuando vas a buscar a casa de gobierno a los sobres. ¿Quién te contó que sos top ten del periodismo? Entonces Lanata, Longobardi, Feynman, ¿qué son? Los Leuco. Yo me puse a sumar enseguida, Magdalena Ruini, Azul, Los Leuco, Feynman, Longobardi, El Gato Silvestre, este chico que está a la tarde, Slotobiada, Tenenbaum. Y me dieron más que diez. Top ten, vota como el 99, atrás de Real. O sea que, realmente, no sé, seguí mandando gente a hacer scratch, scratchá por internet, hablá boludeces, seguí porque yo tengo muchos tuyos. Todavía no empecé a hablar de tu vida. Este, arrancá, hoy es viernes, ¿no? Hoy es viernes, porque los que hacemos radio tenemos que estar actualizados con todo. Sí, menos mal que preguntaste. Lo vi por los pasillos al Gato Silvestre. ¿Qué pasó? Tenía una campera de cabretillas. Lo vi. ¿Dónde saca para vestirse? Vende droga. Ah, vos sabés que yo lo pensé, vende fafafa. Vende falopa. Por eso canta. Claro. Claro. Cuando él trae droga a la radio, canta y es un dealer. Y los merqueros saben que está cantando y dice, hay falopa, vamos palo del gato. Es un código secreto. Ahora, recién estaban en la puerta, el gato y Cicioli. 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 Martín Cicioli. Estaban los dos, veneno falopa. Don Juan y su pandilla. La porquería, gente de mierda. Por eso se viste así. Yo le pedí que no me lo pongan acá porque iban a poner de 9 a 12 también, todo el día. Va a estar de 7 a 12 ahora. Sí, dice, a Bavi le dejo un rato todo el día del gato. Ah, me gusta, me gusta. Qué bárbaro, ¿eh? Y hay que hacer el pase con él ahora. Claro. La mierda. No, va. Es un tipo de mierda, yo no me lo banco. Sacaron a un tipo tan simpático como una bordo. Si, total, no coordina. Dejá. No, bueno, ya a esa hora va a estar hecho pelón. Olvidá. Pero sacaron a un tipo tan buen compañero, tan gentil, un tipo que te daba gusto, venía a trabajar, o no, Bebo, tiraba buena onda, era el sol, era el sol. Él estaba en la radio y radiaba para todos lados. Bancaba las bromas, tenía esa sol. Y como... Va en sub, usa el colectivo, un hombre que se mezcla con los demás. Un tipo del pueblo. Un tipo del pueblo. ¿Cómo lo vamos a extrañar? La verdad que cada vez que veo una camisa negra, ¿cómo se llama el nombre? ¿Qué decís? ¿Cómo se llama el nombre? ¿Navarro? Roberto. Digo, Roberto, no es. Era Pepe Iglesias, el zorro. No era. ¿Usaba camisa negra? ¿Negra? ¿No lo viste? Camisa negra y barbita de esa. Muy lindo. Qué lindo. Bueno. Y yo digo, puta, nos perdimos un tipo tan divino, tan especial, tan espectacular. Tengo la camisa. Buen compañero, contemporizador, respetuoso con todo el mundo. Lo bueno no dura siempre. De verdad. Pero ¿y ahora qué hago? Yo sin él. Sí, sí. ¿Entendés? Créate otro enemigo. ¿Qué enemigo? Si conmigo fuimos culo y calzón, nos reíamos los pasillos. ¿En serio? Entraba, le hacías un chiste y él te contestaba con una sonrisa. Yo nunca te vi. Yo nunca me voy a olvidar de él. Te digo, para mí, mirá que yo, en 18 años de Terradio, he pasado gente y he trabajado con todos los profesionales. Pero un periodista agudo, un periodista veraz, un tipo neutro como él. A mí, yo aprendí, mirá, yo estuve mucho tiempo con Hugo de Río Martínez. Estuve con Navarro, con El Negro Oro, con Longobardi, con Feynman. Pero, con Daniel Haddad y todo, algo de radio me decían, pero a mí el velo se me cayó, o no, don Jorge, se me cayó, Jorge, don Jorge, el velo se me cayó con Navarro. Él me enseñó a ser periodista. El equilibrio, impresionante, equilibrio entre todos. No, no, y querido. Siempre por la línea media. Nunca te mandaba gente... Pará, Jorge, no seas tan irrespetuoso, pará un poco. Esa grabada la vamos a dejar de... No te rías así, Jorge. ¿Yo te cuento algo? Sí. Se ríe. Está tentado, Jorge. Cuando me mandaron, cuando me mandaron las minas de mujeres en lucha, que la mandó Parrilli, Máximo, y un periodista, y él se solidarizó. Sí, sí. Viste que mandó a quemar los teatros y todo, y él es un tipo espectacular. Además, cuando agrede a los compañeros por internet, viste que los agreden o difaman a los directores y todo, y él sale y dice, no, no es así, muchachos. Yo, la verdad, que no podía haber tenido, ni una espica podía haber laburado, sino por eso. No, tipo bueno. Sí. Es en el buen sentido de la palabra. Por eso, esta... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Silvina? ¿Quién te habla? Miguelito, ven y 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 ven. ¿Qué? ¿Te podés ir, Miguelito? ¿Te podés ir a lavar los platos? No, pero esto es el cole. ¿Qué dice? Es un pelotudo, un boludo. Yo realmente, realmente, estamos todos mal. Quiero decir la verdad en esta editorial de hoy. Hoy nos solidarizamos todos con el compañero Roberto. Sí, sí. Yo soy señor. Todo porque no se hace esto con una persona que tiene tanto código, que es tan digno, con una persona que nunca mintió, nunca inventó un informe, nunca operó contra un compañero, nunca pidió la cabeza a un compañero, un tipo íntegro, che, íntegro. Por eso, yo quiero solidarizarme, que no lo había dicho antes. Hoy todos somos Roberto. A ver, todos somos Roberto. Todos somos Roberto. Todos somos Roberto. Todos somos Roberto. Hoy todos somos Roberto. El aire, el aire hoy sangra. Hoy la radio esta que transpira, suda y respira con usted, sangra por la pérdida del compañero Roberto. Realmente, quería decir eso porque si no, no sirve. Era justo. Yo le estaba viendo el programa de Pamela David. Discutían lo de Roberto y estaba bien, Carlitos Monti dijo la verdad. Él hace 14 años que laburaba en esta radio y tuvimos toda la libertad del mundo con Daniel Haddad, con Cristóbal López, toda la libertad. Y Pamela dijo, como dijo Bávilo de los sobres, y lo digo y lo repito, ¿no? Gracias Pamela por recordarlo, de verdad. Lo digo y lo repito, sí, hay periodistas que han recibido sobres. Es menester de la gente que se dé cuenta quiénes son. Pero hay tipos que han agarrado mucha guita para hablar 12 años de la década ganada. Hay tipos que no tienen dignidad ni moral. Sí, señor. Y usted sabe quiénes son. Porque usted los escuchó y usted, más, si usted es kirchnerista los ha seguido, los ha aplaudido y les ha hecho caso. Son mercenarios. Son sinvergüenzas. Sí, señor. Yo lo digo. Han recibido sobres. Y si quiere, le doy algunos tres millones de pesos de la ANSES, otros ocho, otros veinte. Así cobraba. Señora, usted que está y que no le alcanza el sueldo y a usted que no le alcanza la guita para llegar a fin de mes y a usted que es jubilado y dice, qué vergüenza como estamos. Bueno, hay muchos que dicen pelear por los pobres. Muchos periodistas. Mire, le voy a decir una cosa, señora. Mi pasaporte es de Babi. Yo se lo muestro, está renovado. Tiene un solo sello. Ahora, que me invitó Daniel a dar cuatro días a Miami. Eso es todo lo que yo viajé en mi vida. Todo lo que yo viajé en mi vida fueron cuatro días a Miami. Y a veces me dicen, no puede ser que vos no conozcas Europa, no conozcas Miami. Y yo le digo, mire, ¿sabés qué pasa señora? Yo laburo hace 35 años en esto. Y cada vez que juntaba la plata para viajar, aparecía mi hijo que necesitaba algo, mi mujer necesitaba algo, mi suegra, mi cuñada, mi padre, mi madre, mi hermano. Había que terminar la casa, había que poner las puertas, había que seguir adelante. Entonces cada vez que yo juntaba 10 mil dólares, tenía o Miami o terminar el fondo, o hacer la habitación de otro, o pagar los impuestos de la casa atrasada, porque tenía que pagar los impuestos. Por eso le cuento cómo es la vida de uno. Nunca agarré un sobre en mi vida. Siempre había que terminar. Una vez la radio, cuando recién entró Cristóbal López, me dio un premio de 100 mil pesos. Y le dije, muchas gracias, muchas gracias porque me está ayudando a pagar lo que tengo que pagar de los impuestos de mi casa. A la misma altura, cuando volvemos a la noticia, les voy a contar a algunos periodistas, la vida.